Bueno, tengo que irme. Gracias por quedarte con ella, papá. Le encanta estar contigo. Golpea la bola por debajo. Pégale fuerte. Debería ser divertido. ¿No te ha contado tu madre que tu abuelo fue dueño de uno de los mejores parques de atracciones? Aquellos eran otros tiempos. No había tantas normas. Tu madre llegó para pasar el verano. ¡Buggy! ¡Hola! ¡Buggy, muñeca! Ya entonces era la voz de la razón. Eres el socorrista, ¿no deberíamos estar mirando hacia el agua? Bah, que Dios le parta suerte. ¿Qué porcentaje hay ahí? Casi el 45%. ¿Qué? Supongo que ya sabréis que tenéis un competidor en el pueblo. Tienen montañas rusas y un teresilla que funciona. Este es nuestro hogar, no podemos permitir que nadie nos lo quiten. ¡Cierda! Lo que este parque necesita es un enema emocionante. Vamos a competir este parque en un lugar temerario y sin normas. Todos los paseos. Y atracciones. Sin normas, sin límites de velocidad. Solo pura diversión. Eso suena peligroso. Veamos lo que hace esta pequeña. El nuevo Action Point queda abierto. ¡Cerbetas gratis por todos! ¿Qué podemos hacer con estos monstruos? Tal vez hacer un mini-zoo. Sujétame la cerveza. ¡Aaah! 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 ¡Sí, pequeño! ¡Oh, Dios mío! Hay más. Tengo más aquí. Tigo, está dentro. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando era joven, hacía cuatro seguidos de estos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah,umba! ¡ yourself, viviente! Gracias por ver el video.